Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio de conocimiento brindado gracias a la Secretaría Municipal de Protección Social y Económica junto con la Alcaldía Municipal, gracias y por medio de la S Granada Primer Nivel. En este espacio del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, le vamos a dar campo a dos personas de mucha importancia y relevancia en la familia de nuestra comunidad que son las mamás y los bebés. Para este tema tan importante como es los mitos en la lactancia materna, tenemos una invitada muy especial, la jefe Ange Ávila, que es líder en el programa de control prenatal en la S Primer Nivel. Le damos una bienvenida. Jefe, bienvenida al programa. Muchas gracias doctora Natalia por la invitación, así como su persona lo dijo, el día de hoy vamos a hablar sobre mitos y creencias de la lactancia materna en las mamitas que están dando lactancia. En cuanto a los mitos y las verdades en la lactancia materna, existen un sin fin. Empecemos por los que usted más comúnmente haya oído de las maternas. Bueno, existen diferentes mitos, como uno de los mitos es que si los senos son pequeños o grandes, interfieren para la lactancia materna. Los senos no tienen, si el tamaño no interfiere, si es grandes o pequeños, todos los senos están acordes o están preparados para dar lactancia. Claro, esto se ve mucho, las mujeres piensan que algunos senos pequeños no producen y que los senos más grandes producen más leche, pero ya nos dice usted que no es así. Cualquier mujer está en la capacidad, ¿por qué exactamente pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo que hace que una mujer así tenga senos pequeños pueda dar lactancia materna adecuada? Lo que pasa es que cuando las mamás están embarazadas, se activa una hormona, que la hormona es la que ayuda a que cuando el bebé empieza a succionar, haya salida de leche. Entonces eso no interfiere para que cuando estén lactando, los senos sean grandes o pequeños, no tiene nada que interferir en la succión de la leche o en la salida de la leche. Jefe, esto es muy importante, esa explicación que les brinda usted a la comunidad, ¿por qué quiere decir que la lactancia materna es un proceso fisiológico? ¿Cuál es el estímulo de este? El estímulo de este es que entre más succión haya, más salida de leche o más generación de leche va a haber. Si la mamita apenas nace su bebé, no lo pone a succionar, pues no va a haber una salida suficiente de leche. Por eso lo ideal es que apenas nazca el bebé, la mamá ponga a su bebé a succionar. Entre más succión el bebé, más salida de leche va a haber. Desde que nace el bebé, la mamá debe poner a su bebé a succionar para que haya mayor efectividad de leche o salida de leche durante el postparto. Esto es muy importante, no solo dejárselos claros, sino recomendarles y recordarles múltiples veces. La succión del bebé es la que hace que se produzca más lactancia materna. Jefe, ¿qué otros mitos ha escuchado? El otro mito es que si la mamita tiene alguna relación sexual con su esposo en el postparto, tampoco puede dar lactancia materna. Eso no interfiere tampoco que su familia o su pareja tenga vida sexual después del postparto, no interfiere tampoco para la succión de la leche. Toda mamita puede después del postparto empezar o iniciar su vida sexual con responsabilidad y puede darle lactancia materna a su bebé. Perfecto, jefe. Eso también es muy importante aclarárselos. Ahora, en cuanto yo he escuchado que muchas mamás piensan o creen que la leche de fórmula es mejor que la lactancia materna, que les va a alimentar más o que tienen algunos nutrientes adicionales que la lactancia materna. Recordamos que la lactancia materna es exclusiva hasta los seis meses. Desde que nace el bebé hasta, como se dice, los seis meses. La lactancia artificial o la leche artificial muchas veces no tienen los mismos complementos o no tienen los mismos complementos de la lactancia materna o de la leche que produce nuestro mismo cuerpo. ¿Qué hace muchas veces la leche artificial? Muchas veces los bebés padecen de sobrepeso o están malnutridos, no le ayuda al desarrollo cognitivo del bebé, no ayuda a que la mamá prevenga el cáncer de seno o el cáncer de útero. Es mejor la leche materna ya que eso previene muchas enfermedades, muchas alergias, obesidad, desnutrición en el bebé. Cierto, jefe. Y en cuanto a lo que piensan ellos, muchas veces relacionado con lo que me acaba usted de decir, que después de los cuatro o cinco meses ya la leche materna no es lo suficiente. ¿Qué nos dice usted? Recuérdeles, por favor, la indicación exacta. Bueno, pues lo adecuado o lo que se debe realizar es de que nace el bebé hasta los seis meses. Después de los seis meses ya le podemos dar comida complementaria. ¿Qué es comida complementaria? Empezar con potas de verduras o con potas de frutas y lo podemos alternar con leche materna. La lactancia materna es exclusiva hasta los seis meses y de los seis meses hasta el año o los dos años. Perfecto. Y en cuanto a veces las mamás primerizas encuentran hallazgos en su lactancia los primeros días, que la leche es más espesa o que se ve de unas características diferentes, ¿qué cambios puede usted decirle a las mamás son normales al iniciar la lactancia y cómo va a ir cambiando la leche a medida del paso del tiempo? Recordemos que cuando inicia la lactancia, el primer día de la lactancia va a salir una agüita que es como más amarillita, que se llama calostro. Esa es la primera vacuna que nosotros le ponemos a nuestro bebé. Después de más o menos de diez a quince días ya la leche va a cambiar de color, se va a colocar un color más blanco, que esta es la leche transitoria. Esta leche nos ayuda al desarrollo psicomotor del bebé y previene muchas enfermedades al bebé también. Listo. Y jefe, en cuanto a la alimentación que usted haya oído, que les dan las maternas, en los primeros días consumen ellas para poder generar más o menos leche, ¿qué ha sabido de esto? Lo adecuado que las maternas, desde que empieza su lactancia materna, es que la materna esté hidratada, o sea, tome suficiente agua. Lo ideal es que no tome bebidas alcohólicas, ni café, ni muchas grasas, porque eso no le va a ayudar ni para ella en su posparto y tampoco le va a ayudar a la lactancia materna. Lo ideal es, como le digo, viene hidratada, puede ser con agua, jugos naturales o muchas verduras. Y en cuanto a la composición de la leche por parte de la alimentación de las maternas, ¿qué puede causar estreñimiento a los bebés? ¿Usted qué sabe? Pues es que muchas veces a los bebés, cuando les da estreñimiento, muchas veces también puede ser causa de la alimentación de la madre. Si la madre no se alimenta bien, a los bebés les puede dar el estreñimiento. O también puede ser es que la mamá le está dando leche artificial y a los bebés les puede dar estreñimiento por la leche que le están dando. O sea, son dos razones muy importantes. La primer causa de estreñimiento puede ser que la lactancia materna no le esté aportando los suficientes nutrientes y esto es básicamente por la nutrición de la mamá. ¿Qué alimentos le diría usted a una mamá que comiera en mayor cantidad? Lo ideal es que la mamá se alimente bien con frutas, con verduras y esté hidratada. No tantos granos, no tantas grasas porque eso lo que ayuda a lo que no favorece es que la mamá también sufra de estreñimiento y no esté bien hidratada la mamá. Adicionalmente a esto, ¿tiene alguna otra recomendación en cuanto a la lactancia al momento de lactar como tal al bebé? Recordemos que para la lactancia la mamá debe estar tranquila, en un lugar adecuado, debe estar preparada para la lactancia, o sea, si va a prepararse para la lactancia tiene que estar sentada o acostada en diferente posición que esté la mamá para brindarle una mejor lactancia. También recordemos que si la mamá está de mal genio, enojada, estresada, no va a haber suficiente lactancia materna. También recordemos que es muy importante el acompañamiento de la pareja o de sus familiares en este momento de empezar la lactancia materna, porque muchas veces las mamitas inician la lactancia y les da miedo porque muchas veces se les puede agretar el pezón o porque les duele al mamantar y es porque no tienen una buena técnica para la lactancia. Eso es muy importante. En cuanto a la labor de lactancia materna, muchas veces piensan que es una labor plena de la mamá, como labor mamá e hijo, pero ¿cómo hacen parte los otros miembros de la familia de este proceso? Pues lo importante es que la pareja o su familia sea acompañada en este momento, porque la mamá, si sea primeriza o sea, ya haya tenido más bebés, la mamá necesita como un apoyo, un acompañamiento de su familia, ya que es un miembro nuevo de la familia y muchas veces tienen el temor o el miedo de volver a iniciar o empezar una lactancia. Lo ideal es que estén en acompañamiento, les ayuden en los oficios de la casa o les ayuden simplemente en cuidar a su bebé mientras que ella descansa. Esto es muy importante. Además, también me gustaría recordarle a la comunidad el papel tan importante que se crea por parte de la mamá al realizar la labor de sacar la leche, porque muchas creen que cuando inician su trabajo se acaba la lactancia materna. Cuéntenos acerca de eso. Pues lo ideal es que cuando la mamita empieza su lactancia y muchas veces después de los cuatro meses la mamita debe venirse a trabajar o a desarrollar otras actividades, ellas deben extraerse la leche. Entonces, existen diferentes métodos. Entonces, existen el método manual que es extraerse la leche manualmente o con unos apráticos que se llaman extractores de leche. Estos ayudan a que salga la leche y esa leche la pueden conservar en la nevera. Cuando el cuidador de su bebé tenga que darle la leche, pues lo pueden dar en cucharaditas o existen unos vasos apropiados para empezar que el bebé empiece a succionar la leche. Lo ideal es no darle tetero porque el tetero tiene unas anomalías a largo tiempo. Se les puede dañar a nivel de la mandíbula o los dientes. Cuando le nazcan los dientes se les pueden dañar. Lo ideal es darle vasos o en cucharaditas que los bebés tienen el reflejo de succión. Además de esto también he escuchado mucho que las mamás ocasionalmente cuando no realizan la extracción de la leche tienden a tener infecciones. ¿Cómo evitar esto? Lo ideal es que las mamitas cuando, como su mujer lo dice, no se extrae la leche y les puede dar lo que se llama mastitis. ¿Qué es lo ideal de las mamitas cuando no se extraiga? Lo ideal es que se extraiga la leche de la mamá, así no el bebé no esté succionando porque esa leche acumulada es lo que le hace que existan esas enfermedades como la mastitis. Bueno, ya hemos escuchado varios mitos que no son verdad. Ahora, ¿alguno que usted haya escuchado que sea realmente cierto? Correcto. Muchas veces las mamitas dicen que no pueden dar lactancia materna porque su pezón es plano o invertido. Eso es un mito falso. Toda mamita o todo seno está preparado para dar lactancia. Lo ideal es que antes que empecemos a dar lactancia, empecemos a sacarnos el pezón. ¿Cómo se saca el pezón? Hay muchas técnicas. Uno puede coger una jeringa invertida y puede empezar a succionarse el pezón. O la otra es cuando ya nazca su bebé, empezarlo a succionar o el mismo bebé le puede ayudar a sacar el pezón mediante la absorción. Bueno, esta es una ayuda muy importante para todas las mamás primerizas porque ayuda a que se preparen adecuadamente. Ahora, también he escuchado que muchas al iniciar la lactancia sufren, y es un proceso que debería ser algo lleno de amor, lleno de compartir, familiar, de celebrar el inicio de una nueva vida, pero se vuelve un poco doloroso al agretarse y al hacerse lesiones en los pezones. ¿Cómo le ayudaría a usted a estas mamás? Ha pasado que las mamitas cuando inician su lactancia, porque existe un mal agarre durante el pezón, de la boca del bebé al pezón, existen esos agretamientos que la doctora dice. Cuando existen esos agretamientos, no podemos interrumpir la lactancia materna. Con la misma leche que se extrae la mamá, se pueden colocar esa misma leche en la herida que está en el pezón, lo dejan a secar y esa leche ayuda a la cicatrización del pezón. Lo ideal es que tengan una técnica adecuada de amamantamiento. Siempre la boca del bebé tiene que estar totalmente abierta y tiene que estar colocada el pezón y la areola en la boca del bebé. Si el pezón y la areola no están en la boca del bebé, muchas veces existen esos agretamientos. Además de esos agretamientos, a veces se vuelve un poco tedioso el horario. ¿Cómo saber en qué momento darles y cómo ir cambiando este horario para que el niño también se vaya acostumbrando a la lactancia materna? Al inicio la lactancia materna está libre de demanda, o sea, el bebé no tiene un horario. Lo ideal es que el bebé coma cada tres horas y el bebé nos alimenta cada tres horas. Tenemos que estimularlo, porque también no podemos dejar que se acumule la leche en nuestros senos, porque nos da dolor en los senos. Entonces, lo ideal es poner a succionar el bebé cada tres horas y sin el bebé, si tenemos mucha leche en los senos, lo ideal es extraernos esa leche para dárselas posteriormente. Ya lo has mencionado por los lados en cuanto a las defensas de los niños, pero me gustaría que les dejáramos claros la parte inmunológica. ¿Cuál es la función inmunológica de la leche en los lactantes? Bueno, la leche materna tiene muchas propiedades. Esa ayuda a las defensas de los bebés, ayuda a prevenir alergias, ayuda a prevenir infecciones, ayuda a la obesidad y a la desnutrición, ayuda a que su desarrollo sea mejor que a un bebé que no le dan lactancia materna. Favorece tanto al bebé como a la mamá. La mamá previene el cáncer de cuello uterino, o el cáncer de ovario, o el cáncer de seno. Y ayuda también a ese afecto, tanto madre como hijo, ese apego que es uno lactar a su bebé, que es si se siente el amor desde que nace, hasta que el bebé deja la lactancia materna. Definitivamente la lactancia materna cumple un rol muy importante, no solo inmunológico, sino también en el vínculo familiar. En cuanto a esto, también me gustaría que usted nos recomiende qué otras cosas, además de la lactancia materna, puede implementar la mamá durante la lactancia, el tiempo de lactancia, qué otras cosas puede hacer la mamá mientras está lactando el bebé. Pues lo ideal es que el bebé, cuando la mamita esté lactando, pues esté no más lactando, porque si de pronto tiene otro oficio, tiene otro pendiente, pues no va a estar concentrada en la lactancia materna. Lo ideal es que cuando ella se siente o se acueste a darle la lactancia, es que va a estar ese oficio y no tenga ningún pendiente, porque si no, no va a haber una buena producción del bebé y la mamá se va a estresar y tampoco le puede dar una buena producción de leche al bebé. Entonces nos deja claro que el momento de lactancia materna es dedicado 100% a la relación del bebé con la madre y de las personas que quieran acompañar ese momento. Adicionalmente a esto, ¿qué otras cosas o recomendaciones nos da para que las mamás disfruten de ese momento? Me refiero en cuanto a posición, ¿cómo sería la mejor o qué otra podría ofrecerle? Pues existen diferentes posiciones. Una de las posiciones es la que está acostada la mamá y el bebé a medio lado. Esa es una posición. La otra posición puede ser la mamá sentada y el bebé cruzado. Recordemos que siempre el seno tiene que estar encogido o en forma de C, el seno siempre tiene que estar en la mano, en forma de C en su seno. ¿Para qué? Para que haya una mejor agarre del seno y que el bebé también pueda agarrar bien su pezón y su areola. ¿Para qué? Para que haya una mejor succión y el bebé esté en plenitud de recibir la lactancia materna. Hay también algunos mitos en cuanto al cambio de figura de los senos maternos al momento de lactar. ¿Esto es verdad o por qué se da ese cambio? Muchas veces sí, a nivel anatómico, los senos de las mamitas después de la lactancia sí se pueden caer. ¿Por qué? Porque ha habido una transición de dar lactancia a cierto tiempo. Entonces, los senos por estética, digamos, se pueden llegar a caer un poquito, pero eso es por la satisfacción que su merced en cierto tiempo le dio lactancia a su bebé. Jefe, ¿es recomendable posteriormente a la lactancia materna tomar el tiempo de sacarle los gases a los bebés? Sí, apenas le demos lactancia materna al bebé y lo ideal es colocarle en nuestro pecho o acostaditos encima de nuestras piernas y darle golpecitos pequeños en la espalda. ¿Para qué? Para que ayude a sacarle los gases o, digámoslo, coloquialmente, para que el bebé erupte después de la lactancia materna. Esto previene y ayuda a que los bebés no presenten cólicos porque el tracto digestivo del bebé es muy lento y todavía no está preparado todavía para procesar sus cólicos por sí solo. Entonces, la mamita tiene que ayudarle a salir estos cólicos o estos gases eruptos por la boquita. Bueno, muy bien. Llegando a finalizar este tema, nos queremos también referir a una cuestión muy importante y es ¿qué pasa cuando en el momento todavía de dar lactancia materna, la madre queda embarazada nuevamente? Lo ideal es que la mamita, después de haber tenido su bebé, no quede embarazada antes del año de haber tenido su último hijo. Existen casos que las mamitas durante el periodo de lactancia materna quedan nuevamente embarazadas. A nivel fisiológico, la leche materna les puede cambiar el sabor porque se están produciendo nuevamente unas hormonas para el nuevo desarrollo del nuevo bebé que tiene. Entonces, el sabor de la leche sí puede cambiar y esto afecta que el bebé rechace la leche materna. Y esto es ¿por qué? por el desarrollo que está en este momento las hormonas ayudando al desarrollo del próximo feto. Listo, teniendo claro esta información, pues espero que todas las madres que han visto y que han estado conectadas con nosotros puedan brindar una mejor lactancia materna a sus bebés, puedan tener en cuenta hasta qué punto y hasta qué edad deben realizarlo. Muchísimas gracias, Jefe Ávila, por estar con nosotros, por compartir este momento de educación hacia la comunidad. Muchas gracias, doctora Natalia, por la invitación. Y es muy importante, como su merced lo dijo, de empezar la lactancia materna exclusiva desde que nace hasta los seis meses, después de los seis meses, lactancia materna con comida o alimentación complementaria. Y recuerden que la mamita debe estar tranquila y bien hidratada en el momento de lactar. Y muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con este programa, con la educación. Recuerden que la idea de estos pequeños espacios es que a ustedes les quede más clara toda la información médica que tengan una ayuda extra para la buena salud integral en casa. Hasta pronto.